Música Un rollito Claudia, quiero que le cuentes al público ¿Con qué nos vamos a encontrar en este libro Las mujeres nunca hablan demasiado? Bueno, Las mujeres nunca hablan demasiado Es un compendio de relatos En el libro hablan 29 mujeres en primera persona Estas mujeres están unidas por una característica común Que es que están cursando la mediana edad Y hablan, cada una de ellas va a hablar de alguna historia De algo que le ha sucedido Ella dice en primera persona Y lo va a narrar con humor O al menos eso se pretende Esto es, las historias están contadas con humor Pero también se tratan temas que pueden ser controvertidos Como la monogamia, como la infidelidad Temas que pueden ser por ahí jorobados Como la menopausia, etcétera, etcétera Eso es, las mujeres nunca hablan demasiado Ya dijimos que es un libro que trata de mujeres de mediana edad ¿Qué otra característica tienen las protagonistas de este libro? Las protagonistas de este libro son Ya dije, 29 mujeres que se reúnen de vez en cuando Para charlar de sus problemas, de sus historias Para hacer catarsis Nos vamos a encontrar con mujeres muy diferentes Está la audaz Está la tímida Está la transgresora Está la conservadora Está la envidiosa Etcétera, etcétera Yo lo que quería decir Es que Cuando comencé a escribir este libro Había yo ingresado a la mediana edad Y para mí fue Como tratar de hacerle un humilde homenaje A las mujeres de mi generación Diez años menos, diez años más ¿Por qué a las mujeres de mi generación? Porque sin generalizar Sin generalizar Lo que yo siento es Que las mujeres de mi generación Nacimos en una sociedad machista Generalmente de padres machistas Porque así era Con el transcurso de los años Las cosas fueron cambiando El feminismo En nuestra sociedad occidental Es lo que está ganando terreno El machismo está siendo denostado Entonces, ¿cómo quedamos nosotras? Habiendo nacido en una ciudad tan machista Y luego encontrándonos En esta sociedad feminista Particularmente Yo creo que a muchas de nosotras Esto O quizás a varias Nos produjo Una revolución En nuestras cabezas Hasta un peso En nuestras espaldas Porque hay mujeres Que de repente nos vimos Con que ejercemos el rol De la mujer Y ejercemos el rol Del hombre Pero bueno Esto quiso ser entonces Un homenaje A estas mujeres Que No la tuvimos fácil No la tuvimos fácil Yo quería Desde siempre Desde chica estudiar Entonces mi viejo Que era machista Me decía Bueno, estudié Para ser maestra Porque Ser maestra es fácil Tenés pocas moritas Él se creía Que ser maestra era fácil No creo yo Que sea fácil ser maestra Para nada Pero bueno Era lo que Lo que se esperaba De nosotras Yo quería abrir cráneos ¿No? Ser cirujana No ser maestra Pero bueno Nada que ver Nada, nada Nada que ver Vos tenés marcado ahí Unos fragmentos Para leernos de tu libro Claudia Bueno Yo marqué El fragmento De un relato El relato Es un poquito largo Marqué Un fragmento De este relato Porque Ayer Se me ocurrió Publicarlo en el Facebook Y Dos o tres Chicas me dijeron Algo muy importante Me dijeron Me sentí Yo Viviendo la situación Que vos contás Y Para mí Eso fue importante Muy bien El capítulo Empieza así La que habla es Virginia Es separada Y nos engancha Con esta experiencia Lo que es moda Me incomoda En general Es que me resulta Muy difícil Elegir prendas Y zapatos Y vestirme Y desvestirme también Pero ese es otro tema De tanto Ojear figurines Argentinos Y extranjeros Ver desfiles De modelos Y Por sobre todo Leer respecto A lo que hay que ponerse Según el físico Se me programó El cerebro Con la imagen Que pretendo proyectar Al prójimo Sucede Que ciertos paradigmas Determinan La percepción Que tengo De mi cuerpo desnudo Y de mi cuerpo Con ropas Y en verdad Me veo como un rombo Tridimensional Gracias a mis caderas Y muslos prominentes A mis pantorrillas flacas A mis pies pequeños Y a mis hombros estrechos Ataviarme para simular Una mujer 90-60-90 O una Barbie Es imposible Pero puedo intentar Acceder A la predecible silueta De un cilindro Acudiendo a diferentes Artilugios Por ejemplo Un par de botas gruesas Con caña alta Y ancha O unas polainas Abultadas Generan la apariencia De unas extremidades Inferiores importantes Sólidas Que armonizan Con mis partes gordas Las que se estrechan Debido a una ilusión óptica Lo mismo pasa por arriba Si le coloco Hombreras A las camisas Y me hago Un peinado frondoso O me incrusto Un sombrero Para amplificar la cabeza Entonces Mi imagen Resulta más holística Se trata De que las partes Estén en proporción Con el todo Y entre sí En fin Marisa y Raquel Dos íntimas amigas También andan Con conflictos Cada una A su manera Pues Según ellas Sus figuras Se ven Cúbica Y esférica Respectivamente Parece que la cuestión Reside Para ambas En que la ropa Que se pongan Cree el espejismo De que aún Tienen cintura Tarea Tarea Ardua Si las hay Otro asunto Es el de la combinación De los colores Y el de los estampados Que las rayas horizontales Amplifican Lo ancho Que las verticales Estilizan Que las flores chiquitas Dan volumen Que los cuellos tortuga Te hacen más alta Bueno Lo de la ropa Me hizo acordar A una anécdota Mi ex marido Era un fanático Del fútbol Que amaba A su club Favorito Y al sillón Del living Apostado Frente al televisor Por sobre todas Las cosas Cuando se sentaba Los fines de semana A ver un partido Era como que Lo succionaba El agujero de ozono O como que Se sumergía En una crisálida Ya que su entorno Le sabía En absoluto Indiferente Incluida yo Es de no creer Que en los primeros Tiempos del matrimonio Para mendigar Un poco De su atención Y afecto Haya llegado A vestirme En composé Con el bendito Sillón Un armatoste Verde Amarillo Y violeta Cuyo colorido Tapizado Intentaba remedar Una franja De la selva tropical Repleta De orquídeas salvajes Él lo había heredado De su madrina Una anciana excéntrica El truco Dio algún resultado Pues Desde su perspectiva Me hermané Con uno de sus objetos Más preciados Así es que Me embutía En prendas De los mismos colores Que el sofá Para camuflarme Con la antigüaya Y zambullirme Al lado del astraído Hombre Sin ser una molestia Cierta vez En un negocio De venta De telas Para cortinas Conseguí retazos Del mismo chenil Con que estaba Tapizado el mueble En cuestión No lo podía creer En mi euforia Los inconvenientes Igual No tardaron En presentarse Ya que Tal adelantara El diseño Del estampado Con compleja Flora tupida Era muy llamativo Y la tela Realmente Áspera al tacto Sin embargo Con ese género Me hice confeccionar Una especie De trajecito retro Al mejor estilo Jackie Kennedy Molesta Pesada Y ridícula Pero conforme Me acomodaba En el sillón Acaviada Con el acartonado Y sofocante Atuendo Junto a mi entonces Marido Mientras él Veía el fútbol Si digo que estaba Encantado Por mi presencia Miento Al menos Me prodigaba El mismo trato Que a un almohadón Que se yo De vez en cuando Me palmeaba la espalda Como para quitarme El polvo Y las pelusas En una ocasión Ante la felicidad De un gol Me revolió Para arriba Y fue a caer Desparramada Y con estrépito Justo encima De la picada De queso Aceitunas Y salamín Dispuesta Sobre la mesa ratona Con tan mala suerte Que varios pinches Metálicos De copetín Se incrustaron En mis nalgas Para su disgusto El hombre Me llevó Casi a rastras Y puteando Todo el tiempo Pues se perdía El final del partido Hasta la guardia médica De un hospital cercano Donde me suturaron Las heridas E indicaron reposo Por dos días Por las contusiones Y Por si eso fuera poco Que me empastara Unas incipientes Ampollas Con un ungüento Con un ungüento Que olía siniestro Gracias al doloroso episodio Cambí de actitud De forma radical Estando postrada Me dije Hasta acá llegó Mi amor Presta Me dispuse A hacer la mía Mientras el sujeto Hacía de las suyas Los moretones Y pinchazos Fruto de la caída Y la severa Afección cutánea Ocasionada A mi piel Por el roce De la tela dura Abrieron mis ojos Para siempre Y Si bien No me alejaron Definitivamente De la súplica Ni del bochorno Lograron que acepte Que los varones A lo único Que les son Incondicionales Es a su equipo De fútbol Gracias ¡Suscríbete al canal!